Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, un placer. Os dejamos con Ocal Carderón. Hasta siempre. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a ser muy breve porque soy más de cantar que de hablar. Pero simplemente dar las gracias, en primer lugar, a la Federación por esta maravilla. Y cuando digo maravilla lo digo con mayúsculas de concurso que hace. Yo creo que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no vivía una noche tan, tan, tan bonita. Dar las gracias a mi familia, puesto que desde que empecé a venir a Córdoba, no sé si hace ya 6, 7 años, pues, han estado, han estado conmigo apoyándome. Pero sobre todo... Al jurado, evidentemente, por haberme otorgado este primer premio, que lo digo de todo corazón, para mí es un orgullo grandísimo, os lo digo de verdad, llevar un primer premio nacional de Córdoba. Pero sobre todo y ante todo, millones de gracias de verdad, y os lo digo de todo corazón, y me tiembla la voz, a todos ustedes, a toda Córdoba. Porque tanto a mí, como a todos mis compañeros, yo sé, vamos, sé, intuyo, que desde aquí, desde Córdoba, no se tiene la misma perspectiva. Pero cuando llegas desde fuera, y tienes el acogimiento, y tienes el cariño que demostráis, es muy, muy, muy grande y muy importante para los que llegamos de fuera. Así que, señores, muchísimas gracias. Y este vino amargo, más vino y más amargo que nunca, para todos ustedes. Muchas gracias, Córdoba. Y este vino amargo, más vino y más amargo que nunca, para todos ustedes. Sería muy imposible encender las luces del teatro. Vino amargo, más amargo que nunca, para todos ustedes. Vino amargo, más amargo que nunca, para todos ustedes. Vino amargo, más amargo que nunca, para todos ustedes. Vino amargo, más amargo que nunca, para todos ustedes. Y a mi ayanto me suena Y cada nota me desgarra Cada nota me desgarra Y el alma como una pena Vino amargo, queriendo alegría Y a un momento rasgué Y no la fue urbia Porque la recuerdo Dame vino amargo Que amargue, que amargue Pa' querer la mar Ni con vino ni guitarra Yo alegre me depone Y aunque yo me metan farra Y en mis sueños la he bebés Palabras se llevan viento Como la espuma Llevaba río Pero sobra sentimiento Pero sobra sentimiento Cuando tanto Si ha querido Si ha querido Que amargue, que amargue Que amargue Pa' querer Pa' querer La mar Muchas gracias Muchas gracias Córdoba Muchas gracias Gabriel Y esta magnífica Orquesta clemente Fuerte aplauso para ello Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos